El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo su arribo al aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, Estados Unidos, para participar en la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se prevé que como primera actividad, el presidente tendrá una reunión dentro del panel de alto nivel para construir una economía oceánica sostenible y participará en los encuentros de líderes sobre cambio climático en el Global Business Forum y en la discusión del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Intervendrá en la cumbre One Planet, además de que tendrá un encuentro de la Alianza del Pacífico. Además, sostendrá reuniones bilaterales con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena.